Carlota Corredera pone la puntilla a Carmen Borrego por falsa y la corrigen. Puede que la presentadora de Sálvame estuviera al acecho y muy pendiente de cualquier detalle para ajustar cuentas con la hija menor de María Teresa Campos, pero le salió un poco regular. Carmen Borrego fue una de las protagonistas de la última edición de Ven a cenar conmigo Gourmet Edición. Sobre todo el día de su cena y no tanto por el menú para sorpresa de todos. La hija de María Teresa Campos invitó a Payasín el mismo día que le dio un tartazo en Sálvame, Ocupa, que calificó como una crueldad y que supuso el principio de su fin en Sálvame. De hecho, Carmen Borrego estuvo de baja porque el tartazo lo recibió poco después de haberse sometido a una operación de papada y le provocó cervilcazia. Estuvo ausente de Sálvame por este motivo, pero la polémica continuó, ya que hubo quien lo vio viajando a pesar de su convalescencia. De hecho, tanto aumentó la polémica que Terelu Campos también se fue del programa harta de las críticas hacia su hermana. Por eso, cuando Carlota Corredera se enteró de que Payasín había sido invitado a la cena de Carmen, se quedó atónita y dijo algo que a día de hoy mantiene y que recalcó este jueves en el programa de tarde de Telecinco. Me llama la atención que tengamos un sentido del humor diferente o una manera de encajar las bromas según el programa, dijo con no poca intención e ironía. Sin embargo, Víctor Sandoval, también protagonista del programa, contó que la presencia de Payasín fue por cuestiones de guión y la propia Carmen lo negó en un mensaje que leyó la presentadora. No solo no me lo impuso nadie, sino que lo propuse yo. Y en ese momento, Carlota se ha ido a dar un paseo porque la cabeza le daba vueltecitas, aunque pasados unos minutos se alegraba de que Carmen lo haya superado y se tome con humor lo que pasó. Esta es la noticia, comentarla, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.